a hombres año ahorita ya es un poquito más permitido este y más triple a que es la que pues empezó más o menos a de los pioneros que empezaron a realizar luchas este mixtas fue difícil para ti cuando empezaste a hacer luchas mixtas que promotores o alguna parte en algunos estados en la comisión de que hoy esto no puede luchar con hombres hoy es este no no fue fue difícil este que la gente que se empezaran a adaptar a que las luchas mixtas son bien vistas no nos vayamos tan lejos aquí en guadalajara hasta la fecha no están permitidas las luchas mixtas este o que una mujer este forme parte de una lucha de puros hombres es más ni de seco ni de ni de ballet como le como le llaman este una mujer puede salir en una lucha de hombres aquí en en guadalajara porque no se creo que esté aquí en guadalajara empecé a trabajar con puras mujeres ya con el tiempo este la experiencia empecé a trabajar con hombres el cual me me agradó más trabajar con hombres me acoplo más y pero sí también en otros estados detenidos esos problemas de que no sabes que no puedes trabajar es me tocó una vez en eeuu era a una parte de eeuu el cual me tuvieron que hacer análisis puede sacar mi licencia provisional de de para poder subir a luchar y a la mera hora no me dejaron subir porque la comisión no permitía luchas mixtas y yo era la única mujer en esta lucha entonces o sea no nada más aquí en guadalajara o en parte de méxico sino también en el extranjero he tenido esos esos problemitas y pues es difícil porque al fin del cabo nos este creo creo que nosotras las mujeres bueno tal vez porque nos quieran cuidar de que nos dicen que somos el sexo débil no pero también creo que si nosotras estamos preparadas tenemos tenemos la capacidad de podernos defender tanto en contra de un hombre de una mujer de un exótico de un mini este sí no no te voy a negar que la fuerza nunca se va a comparar con la de un hombre con una mujer pero tenemos tácticas tenemos técnicas el cual nos da el valor de podernos enfrentar a cualquier rival aparte entrenan con hombres así es entrenan con hombres o sea la lucha libre no es para no es este inmovilizar y es rendir a tu rival no es para para dañarlo no es para para noquearlo como en el box no vaya no es para hacerle un daño permanente a veces suceden accidentes sí sí es cierto pero al fin y al cabo la lucha libre es un deporte espectáculo no es para dañar a nadie entonces yo creo que entonces si así fuera pues en vez de haber maestros de lucha libre hubiera maestras especializadas para entrenar nada más a mujeres y este y yo creo que pues bueno años atrás estaba tan menos permitido yo creo que hoy a nivel nacional este eeuu pues es otra cosa pero aquí en méxico yo creo que ya ha sido más permitido las luchas mixtas y han salido muy buenas luchas mixtas si la verdad mira que te puedo decir últimamente he estado trabajando con la empresa de triple a y la mayor parte estoy trabajando en contra de hombres haciendo pareja con con hombres así que créeme que eso para mí no no es no es nada difícil este obviamente si tienes un nivel de dificultad porque no dejo de ser mujer pero digo para eso estoy preparado y como bien dices tú este entrenamos entrenamos con con hombres y digo cuántas mujeres sabemos luchadoras en cada ciudad y te apuesto que de la mayoría de las mujeres entrenamos con puros hombres así es cuando llegó lo de tu embarazo pues es lógico llegaste a ver este lucha libre de 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 fuera viendo la pues de 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 pues ahora sí que debajo del rim que como has visto la evolución este de la lucha libre femenil no solamente de una empresa sino la lucha libre en general a nivel nacional si durante mi embarazo me alejé bastante de la lucha pero también de vez en cuando veía lucha y si la verdad que la lucha femenil ha evolucionado mucho tú lo has dicho no nada más de una empresa sino en general creo que que las mujeres nos hemos empeñado a a tratar de cambiar el aspecto o la idea que tienen la ideología que tienen de la lucha femenil femenil no de que una lucha femenil una lucha femenil no es buena no yo creo que hemos hemos demostrado y han estado demostrando las chavas que la lucha femenil este somos fuertes somos recientes y que tenemos del mismo nivel y las mismas ganas de salir de adelante y hambre de triunfo como cualquier otra lucha de de los varones ya te chica tormenta que yo te voy a decir algo y a la mejor este mucho los que nos están viendo van a con van a coincidir conmigo ha habido certamen eso ha habido eventos de lucha libre llámese aniversarios llámese una triple manía llámese un rey de reyes llámese la función que sea de de cualquier empresa o promotora donde la lucha libre femenil ha sido una de las mejores del cartel aunque no haya sido una lucha de sitios estelares si así este que te repito creo que el nivel de las luchadoras este en general ha evolucionado mucho ha crecido tanto eso se debe mucho de que también le han puesto empeño dedicación esfuerzo y se han preparado para para poder llevar a cabo digo esto esto es trabajo de crecer la lucha femenil no nada más es de una sola luchadora sino es en general de todas las luchadoras que ponen de su parte para poder que la lucha femenil crezca y salga de adelante para que para que por el por lo general una lucha femenil siempre están las primeras son las segundas y por qué no poder ganar una mejor posición en un cartel no ahora a tu opinión a tu opinión chica tormenta y a lo que has escuchado la lucha libre femenil ya está para que esté en un evento en un sitio estelar es su estrella o super estrella en un evento importante claro que sí sin embargo ya lo ha estado este digo ahorita pues estamos hablando de de empresas de estén en su momento creo que en el consejo ya se dio una lucha femenil en jaulas que fue la estelar este no 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 nada más es de de decir hay esta empresa o esta otra no hay diferentes empresas que al que apuestan por la lucha femenil hay una empresa femenil en méxico que se llama ww s es pura lucha femenil va exactamente son puras mujeres y y han dado buenos encuentros digo la verdad es que las chavas este yo creía que les faltaba yo había visto que les faltaba a nivel pero en la actualidad he visto que le han echado muchas ganas están saliendo muy con las ganas con el hambre de triunfo de de cambiar ese chip de 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 toda la gente y y la verdad han dado muy buenos encuentros hablando de de del nivel de la de la lucha libre femenil ahora que chica tormenta cuánto tiene que regresaste de lo de tu embarazo como un año no menos de un año como 10 como 10 meses a chica tormenta a que cinco luchadoras del ambiente independiente le gustaría enfrentar híjoles creo que enfrentado a la mayoría de las chavas que están ahorita por ejemplo tengo poco que acabo de enfrentar a alidad estrella no te había tenido el gusto de enfrentarla y es una luchadora que es muy buena es muy fuerte es muy recia y yo creo que está hecha para la para los grandes eventos grandes esa chava este conozco me enfrentado bueno ahorita ya no pero antes de mi embarazo había enfrentado en varias ocasiones a esta lady lee de tijuana es una chava muy recia muy fuerte garrote igual que yo y en los encuentros y yo me acuerdo en la última vez que viniste a tijuana muy buena lucha que se ven fue la que creo que estuvieron así es hemos tenido muy buenos encuentros y pues es una chava que también sabe mucho de lucha y creo que es de las grandes luchadoras independientes este por nombrarte dos no porque no quiero que se me pase alguna la verdad este te digo si si hay varias chavas que son muy buenas muy fuertes muy recias muy buenas luchadoras que están muy bien preparadas y que tan solo necesitan la oportunidad pues hay tres lady lee unos cuatro campeonatos le puedes quitar estaría perfecto perfecto fíjate que a mí me gustaría verte que yo no creo que se dé al menos en un futuro no muy cercano con una chilena ya sea la mejor ya sabes de quién hablo está en el consejo se llama stefani baker creo que se creen muy buena lucha si a fíjate bueno yo no tengo el gusto de trabajar con ella pero sé que es muy buena también y que ha aprendido mucho porque bueno yo recuerdo cuando ella recién llegó a a méxico la verdad le faltaba mucho por aprender su nivel de lucha era muy bajo y la verdad le he escuchado nombrar mucho y que tiene mucho trabajo y que bueno que bueno porque porque eso 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 es señal de que es una buena luchadora así es cuando regresaste al este y estabas inactiva llegaste a pensar de bueno ya me quedo aquí con mi familia con mis hijos o dijiste no yo voy a volver y voy a volver al revés cuando tuve la noticia de que estaba embarazada la verdad fue algo muy muy fuerte para mí ya que no lo esperaba no estaba planeado pero y fue así como que es que yo tengo muchas fechas tengo mucho trabajo es que como voy a dejar de sea para mí si fue sentimientos encontrados el decirme tengo que alejar de la lucha tengo que dejar de lucha porque mi bebé o sea hay una persona que me necesita este pero también está el de que a mi bebé o sea después de 19 años tener otro otro hijo créeme que si viene siendo el segundo niño entonces pero el otro pues ya está grande tiene 19 años entonces viene viene este pequeño esta bendición y si me cambió todo no pensé al contrario creí quería que el tiempo pasará rápido para poder recuperarme y regresar no pensé que fuera a regresar tan rápido este porque pues fue cesárea y pero pues todo va ha ido por buen camino y eso fue lo que me ayudó a regresar pronto así es hecho no pensé que fuera a regresar tan rápido y eso fue lo que me ayudó a regresar pronto así es el